¡Buenos bienvenidos todos a MewTriKingGamer! Esta vez vamos a pasar el mundo 3 Aunque me pasé poquito con el anterior video Porque ya pasamos los fantasmitas ¡Mira si un cañón! Oh si se lo trago Envejiste pues ¿Crees? ¡Esta es la médica delante! ¡Esta es mi cañón! ¡Crees que una conerte! ¡Amén! ¡Ven! Así me creo que hay 50 años. ¡Ay, pero qué tan... ¡Cantas minutos! ¡No! ¡Suéltame! ¡No, no, no! ¡Ay, qué pedido! ¡Qué pendejo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Qué pendejo! ¡Ay! ¡No ha pasado aquí, ¿verdad? ¡Sí! ¡Uy, eso no es bellizos! ¡Yo sé que yo estoy atento! ¡No se ve! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No sé que tú... ¡Penqué! ¡Sí! Se bajan, se suben... Toma... No, vos... Ya me guachi... Uhhh... Qué fuerte, sí, sí... Andale, por... Beach. Es que pasen el fuego... I don't know, would I do? I don't know... Tengo que poder... Que me pinche... No, I don't know... No, I don't know... Carre, 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 carre! Mata al trombone! Andale, por... Andale, andale... ¡No! ¡No mamá! ¡Aaah! ¡Uuuh! ¡No mamá! ¡No mamá! ¡No me da puta! ¡Tú burro! ¡Uuuh! ¡Ah, sí! ¡Vas quedan que esto! ¡Aaah, ya entendi! ¿Por qué tienen creados que no vaya hasta aquí? ¡Aaah, no mamá! ¡Sus planes! ¡Está bien! Aunque se va todo fácil... ¡No! ¡No! ¡Estoy sufriendo como debe ser! ¡No mamá, no mamá, no mamá! ¡No mamá, no mamá, no mamá! ¡Pinche con un bobo! ¡Ascaroso! ¡Ascaroso! ¡De mierda! ¡Se mataron! ¡Aaah! 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 ¡Bueno, amigos! Y con esto acabamos... ...eh... ...Kirte Promber Mundo 3... ...bueno, que aparece el 1, no sé... ...elgo continuaremos con el... ...con las... ...niveles secretos... ...así que los veo próximamente... ...y recuerden... ...soy su amigo... ...el de Heroes Gamers Muti King... ...hemos ganado... ...siii... ...el de Heroes Gamers... ...el 1. ...y 9. Gracias.